Bicentenario Perú Con Walter y Javier Hermanos, ya hay fe Imagina un lugar Libre de violencia, injusticia y desigualdad ¿Dónde quién podría dudar? Que todos merecemos esa misma oportunidad Por condición, a donde salga el sol A donde la felicidad de todos sea la recompensa Siguiendo la función de un joven corazón Hace más de doscientos años que palpita esta emoción Somos millones de almas y una bandera Defendiendo el mañana en esta trinchera Orgullosos de lo que construimos Imagina el futuro si nos unimos Somos millones de almas y una bandera Defendiendo el mañana en esta trinchera Orgullosos de lo que construimos Imagina el futuro si nos unimos Resistir sin desmayar Para que vivamos todos y todas en libertad Hay que sumar y sumar Porque nuestra fuerza viene de nuestra diversidad No vamos a aceptar Que nadie nunca más Nos robe la esperanza que ganamos de manera honesta La patria es mucho más que solo un ideal Es el espíritu de hombres y mujeres que luchamos día a día por ellas Somos millones de almas y una bandera Somos millones de almas y una bandera Descendiendo el mañana en esta trinchera Orgullosos de lo que construimos Imagina el futuro si nos unimos Somos millones de almas y una bandera Superando implacables cualquier barrera Todos persiguiendo un mismo destino Imagina el futuro si nos unimos Si nos unimos Imagina el futuro si nos unimos Walter y Javier Hermanos de Aipé ¡Gózalo! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! Bicentenario del Perú